¡Vamos! 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 No tiene mi tierra, oro, ni trigalés, ni ganado Ni tampoco verde, frado, ni tosino de riqueza Pero tiene por grandeza el alma que Dios le ha dado La belleza de mi tierra es la que florece en canciones Leyendas y tradiciones que me han supo conservar Y que siempre ha de guardar, Santiago en el corazón Pero con ganas de cor, quizás en el mundo entero Y según yo considero, y aquí lo digo a conciencia ¡Hey! Mi Pago Viquel, el Santiago del entero